Bienvenidos a los postres de la Pinky, hoy prepararemos unas deliciosas cocadas. En un bol vamos a colocar claras y azúcar, pueden utilizar rubia o blanca. Lo llevamos a baño maría, es decir, lo colocamos sobre una olla sin que toque el agua y vamos a mover con una varilla o con una espátula hasta disolver completamente el azúcar. Ahora que ya lo tenemos listo, vamos a colocar el coco rallado, es decir, el de pelo largo, añadimos un poco de canela, canela molida y un poquito de mantequilla o margarina. Agregamos todo y vamos a mover con la ayuda de unas cucharas o unas varillas. Luego, con la ayuda de nuestras manos, vamos a terminar de mezclar todos los ingredientes y vamos a formar las bolitas del tamaño que ustedes deseen. Vamos a tomar un poco de la masita, lo vamos a presionar ligeramente y formar. Lo colocamos en una placa enmantecada o también pueden utilizar un tapete de silicona. Este es un postre súper fácil de preparar y queda delicioso. Así vamos a ir formando todas las bolitas y al terminar lo vamos a llevar al horno por un espacio de 30 minutos. Si desean bien doradito, pueden ponerle calor arriba para dorar la parte superior. Y al cabo de 30 minutos, ya lo tenemos listo. Todavía está un poquito caliente. Miren, así es como queda. Pueden dorarlo para que quede con este tono de abajito bien dorado. Ya es a gusto de cada uno. Así que ahora lo voy a probar. Está riquísimo. Así que los animo a que lo puedan preparar en casa y disfrutarlo junto con la familia. Este es un postre súper rápido y que a todos nos gusta. Nos vemos en una próxima receta. ¡Gracias!